Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Gutiérrez y ahora les voy a hablar de SAT. SAT es un software de gestión de sistemas rápidos, escalables y flexibles para la automatización de centros de datos, la orquestación de nubes, el aprovisionamiento de servidores, la gestión de configuraciones y muchas otras cosas. En general podrían pensar en SAT como un equivalente a Puppet o Chef, está escrito en Python y usa otros proyectos de open source como son Jinja, LibCloud y ZeroMQ. ZeroMQ es un servicio de cola de mensajes que primordialmente es útil para la sincronización de servicios a través de una red entre varias computadoras o inclusive en la misma computadora entre diferentes servicios. Jinja es un template engine de Python que es utilizado principalmente en web frameworks, pero en nuestro caso lo vamos a utilizar para hacer un template del archivo de configuración y de esa forma solamente sustituir las piezas o las partes de información que de verdad te están cambiando entre un minion y otro, lo cual hace la configuración mucho más flexible. LibCloud es otro proyecto de open source y hago una mención particular que me parece muy interesante. Tiene una licencia Apache 2 y su principal objetivo es que en la actualidad tenemos muchos proveedores de cloud y nuestro trabajo puede requerir que hagamos un deploy de un servicio en un proveedor y uno de otro tipo en otro proveedor, pero no queremos hacer que nuestro mecanismo de deploy sea diferente por cada uno de nuestros proveedores. Entonces, usando LibCloud tenemos una sola API que engloba varios de los proveedores actuales, tenemos estos y muchos más, y debido a que SaltStack utiliza LibCloud en la parte de manejo de las nubes, tenemos todo este poder y flexibilidad ya integrado en Salt, lo cual está muy padre. Muy bien, pasemos a la instalación. Para este ejemplo, yo voy a usar dos máquinas virtuales corriendo en KVM-Kemu usando Fedora 20. Es por eso que vamos a usar Joom y Systemctl para manejar los paquetes y los servicios. Comenzamos instalando los paquetes. Y mientras los paquetes se instalen, también les quiero hablar de rate. Actualmente, SaltStack es capaz de manejar cientos o miles de minions con un solo ser, con un solo master, lo cual es muy bueno. Y SerOMQ sirve muy bien para ese propósito, pero cuando queremos escalar a cientos de miles de minions, empezamos a tener ciertos problemas, y lo que pasa es que SerOMQ está desarrollado sobre TCP y IP. Como ustedes saben, TCP y IP es un protocolo orientado a conexión, lo cual significa que es muy bueno para transferir grandes cantidades de información entre dos computadoras con una conexión ya establecida, pero no es tan bueno para manejar una gran cantidad de mensajes pequeños con una pequeña cantidad de información, debido a la overhead de las conexiones y algunas otras cosas. Pensando en eso, RAID está siendo desarrollado en base a UDP, lo cual va a ser mucho más eficiente, y actualmente no está listo para su uso a nivel de producción, pero es un proyecto que está recibiendo mucha atención por el momento, al menos por parte de la comunidad de Salt, y esperemos que esté listo al menos para pruebas que no sean tan alfa, y en el futuro no muy lejano, también en producción. Entonces, si el performance de Salt ahorita es muy bueno, va a ser mucho mejor utilizando RAID. Bueno, ya tenemos nuestro software instalado, y vamos a encender los servicios. Encendemos nuestro master, y lo habilitamos. Entonces, ya tenemos nuestro salt master corriendo. Vamos a hacer lo mismo con nuestro minion. Vamos a hacer lo mismo con nuestro minion. Una vez que tenemos ya instalado el software y los servicios arriba, tenemos que hacer un par de configuraciones. Salt utiliza los puertos 4505 y 4506 para comunicarse entre los minions, y además de esto, los minions tienen que conocer cuál es la dirección de red del master, que normalmente se llama salt. Podemos cambiar el nombre del master, si no se llama salt, por ejemplo, o cualquier otra cosa. O podemos también definir que esta dirección IP le pertenece a este nombre, y entonces, sin modificar el archivo de configuración del minion, también va a encontrar la dirección. Yo, en este caso, voy a poner la dirección de mi master explícitamente en Etsy Host, debido a que no tengo un servidor DNS en la red virtual. Pero, el efecto debería ser el mismo, en cuanto tengan DNS, y puedan cambiar el nombre en el archivo de configuración de los minions. Aquí estamos abriendo con FirewallD de forma permanente los puertos a 4505 y 4506. Y en FirewallD, si quieres hacer el cambio permanente, pero que refleje en la configuración actual, tienes que reiniciar el servicio. Si listamos las reglas de nuestro Firewall, ahora tenemos que la 4505 y 4506 están disponibles. Hagamos lo mismo en nuestro minion. Lo reiniciamos. Lo reiniciamos. Y listamos sus puertos. El siguiente paso es hacer que nuestro minion pueda encontrar a nuestro master. El siguiente paso es registrar las llaves. La comunicación que hay entre master y minion se lleva a cabo a través de una encriptada, un canal de comunicación encriptado. Entonces, se utilizan llaves. Por lo cual, el minion tiene que tener las llaves del master y viceversa. Para poder hacer eso, tenemos que agregar nosotros manualmente esas llaves desde el master. La forma de hacer eso es la siguiente. Tenemos saltkeys. Y con menos L podemos listar todas las llaves aceptadas, rechazadas o que todavía no han sido aceptadas. Y por el momento solamente tenemos webserver00. Si nosotros usamos saltkeys con A mayúscula, vamos a aceptar absolutamente todas las llaves que estén pendientes por ser aceptadas. O si queremos aceptar una llave en particular, en este momento, podemos dar el comando con menos A minúscula y el nombre en particular del minion que queremos aceptar las llaves. Nos pregunta si estamos seguros que queremos proceder. Y en este momento, ya tenemos que la llave de nuestro webserver00 está aceptada. Entonces, ya podemos empezar a tener un poco de diversión. Entre las cosas que podemos hacer es que de nuestro master, seleccionemos algún minion y después corramos algo dentro de él. Tenemos módulos, por ejemplo, test, en este caso ping, para verificar la conexión a nivel de salt entre el master y cualquiera de los minions. También tenemos que podemos checar el porcentaje de disco, por ejemplo, que está actualmente disponible en un minion. Inclusive podemos correr cualquier comando arbitrario de for como si estuviéramos dentro de la máquina. Lo cual está muy bien, por ejemplo, para trabajos que solamente vamos a hacer una vez, como instalar este paquete en particular, porque ya salió una actualización de seguridad. O checar esta configuración de forma así muy rápida. Cosas que solamente vamos a correr una vez y no es necesario hacer un archivo de configuración para ellas. Es genial poder correr cualquier comando desde el master. Y también podemos correr un comando en particular seleccionando, por ejemplo, el nombre del minion o el rol que va a tener o su sistema operativo o cualquier otra información que tengamos al respecto a él. Por el momento vamos a dejarlo simple y vamos a estar usando el asterisco para decir que todos los minions que tengamos registrados van a ser. Y después la acción que nosotros estamos dando. Entonces, vamos a correr nuestro primer ejemplo. Y sí, nuestro web server está respondiendo correctamente. Y sí, nuestro web server está respondiendo correctamente. El formato que utiliza para devolvernos la información, como pueden ver, cuando no es solamente un true, aquí es mucho más obvio, viene como en un formato de Jinja, que es el mismo formato en el que nosotros definimos las configuraciones. Entonces, aquí sabemos dentro de los puntos más importantes de nuestro minion, cuál es el porcentaje de uso de disco. Lo siguiente que vamos a hacer es generar un nuevo state. En salt, todas las configuraciones son almacenadas en states o estados. Estos estados son los archivos de configuración que mencionaba al principio. Y pueden ser desde algo tan sencillo como instalar un solo paquete, como Pivenhandset, o instalar el software necesario para correr un servicio y de hecho encender ese servicio. Es el ejemplo que nosotros vamos a seguir a continuación. Ok, primero que nada, tenemos que ir a server, que es la ubicación por defecto, y generar un directorio salt. Dentro de este directorio, podemos empezar a escribir nuestros states. Nuestro primer state va a llamarse nginx.sls. Es la extensión estándar y normalmente el nombre del paquete se refiere a la configuración que contiene. Vamos a empezar diciendo que nginx, el nombre que coincida con este paquete, tiene que estar instalado en nuestro computador. Y que el servicio, que también coincide con ese nombre, tiene que estar corriendo. Este servicio requiere que el paquete nginx esté disponible. Entonces, con esta pequeña configuración de 7 líneas, nosotros estamos diciendo que en algún minion, todavía no decimos en cuál, pero en el minion que nosotros escojamos, si elegimos aplicar este state, lo que va a hacer es instalar nginx y lo va a correr, pero no va a ejecutar el comando correr hasta que se asegure que el paquete está instalado. Aquí tenemos un orden porque estamos generando una dependencia entre nuestra definición. Por un lado, tenemos el paquete en sí, que debe estar instalado, y por el otro, tenemos el servicio que requiere un cierto estado por parte del paquete. Así que, en realidad, no importa si nosotros pusiéramos el paquete abajo de servicio. El servicio no va a intentar ser iniciado hasta que no se haya verificado que el paquete fue correctamente instalado en ese minion. Muy bien, ahora lo guardamos y solamente, con fines de verificación, vamos a ver que no tengo ningún servicio nginx corriendo en mi webserver 0.0. Ahora, para aplicar este estado, vamos a decir que el webserver, ahora utilizando el nombre en lugar de utilizar asterisco, va a usar un estado en sls llamado nginx. Aquí parece que no está haciendo gran cosa, pero en realidad, justo en este momento, ya está instruyendo a nuestro minion para obtener nginx y sus dependencias e instalar y correr el servicio. Una gran ventaja de salt es que salt se encarga de hacer las cosas específicas para cada distribución. Por ejemplo, si estuviéramos en Ubuntu, en vez de usar JOM para instalar nginx, seguramente usará apt-get. Y si en algún momento la distribución no tiene SystemD, utilizará el mecanismo adecuado para encender ese servicio. Entonces, nuestra tarea para automatizar cualquier entorno se vuelve muy sencilla porque nosotros, de una forma muy declarativa, vamos a decir prácticamente qué es lo que queremos y en dónde lo queremos. Y después de eso, salt tomará las medidas necesarias para que eso sea posible. Y listo. Como podemos ver aquí, está verificando que nginx, que fue el ID en el estado que le dimos, sea un paquete que está instalado, lo cual fue cierto. Y después está también verificando que sea la última versión de nginx que tiene disponible. Además de eso, está instalando todas las dependencias de nginx, estos paquetes como geoip, fontconfig, fontpackages, etc. En cada uno de estos, podemos ver que, por ejemplo, gd, la versión nueva que tenemos es la siguiente, 2.1, y la versión antigua es nada, porque no teníamos ese paquete instalado. Entonces, es obviamente por el nginx que se está instalando. Por último, tenemos esta otra instrucción que es, una vez que ya tenemos el paquete instalado, vamos a verificar que el servicio esté corriendo, lo que resultó bien. Y tenemos un total de dos tareas realizadas. Una de esas tareas fue la instalación de nginx en sí, y la otra fue verificar, hacer que el servicio esté corriendo. Entonces, aquí volvemos a preguntar por el status. Sin yo hacer nada más en el minion, puedo ver que está corriendo. De hecho, sin salir del máster, pude haber corrido salt. Quiero correr el siguiente comando. System.stl.status.nginx Y listo. También tengo aquí que este servicio ya se encuentra activo en mi minion, la cual acabamos de corroborar. ¿Cierto? Y, bueno, esta configuración es muy simple, pero, bueno, vamos a ver si tenemos aquí links. No, no tengo links. Pero ejemplifica de una forma muy sencilla qué tan complicado es hacer en realidad un deploy de este tipo en salt. Como pueden ver, fueron únicamente siete líneas en un archivo de YAMU y está funcionando bastante rápido. Otra cosa que tenemos a nuestra disposición son las fórmulas. Las fórmulas vienen en este repositorio de GitHub y esencialmente son un conjunto de configuraciones o de archivos de configuración que son salt.states que ya están listos solamente para usarse. En la documentación oficial de salt.stack tenemos el mecanismo para instalar git.fes que es el mecanismo por defecto para manejar este tipo de repositorios y directamente en GitHub tenemos un sinfín de fórmulas. De hecho, ya tenemos aquí una fórmula de Nginx y tenemos algo como memcache apt package tomcat docker java fórmulas nagios popets jenkins o sea, es una forma para instalarse a sí mismo vamos a abrir una Hadoop, por ejemplo aquí en Hadoop tenemos un ejemplo de un state que de hecho está utilizando el template de Jinja para manejar la configuración aquí adentro tenemos cosas como que un for que está sacando las configuraciones de settings va a ser importado a este contexto y después vamos a poder utilizar cualquier cosa que hayamos definido ahí dentro y será sustituido en nuestro template lo cual nos da un gran poder en realidad y bueno chequeamos la de Nginx que es sobre la que estamos trabajando si es muy plano aquí tenemos una configuración ya más específica estamos definiendo que queremos un módulo que se llama altinit y después definimos ese altinit con estos comandos que es wait y pues hace varias cosas ya más específicas en cuanto a Nginx es una muy buena fuente para ejemplos para que ustedes hagan sus propias fórmulas y por supuesto pues tenemos la documentación de salt disponible ok la siguiente cosa que vamos a ver que también es muy interesante es Helit Helit es un cliente web que es una interfaz para correr en una infraestructura de salt obviamente también está escrito en python junto con cogescript para hacer más dinámicas las páginas obviamente y aquí tenemos screenshots acerca de cómo está siendo configurado cuál es la versión de salt que está usando en ese momento cuáles son los minions que están allí un quick start de la instalación la instalación usa por supuesto salt para tener instalado el Helit en donde lo necesites puede utilizar g event paste o cherry pie como web server y pues tiene sistemas de monitoreo también aquí tenemos las llaves de la configuración específica de qué es lo que se está corriendo y cuándo se corrió y desde dónde se corrió como un log pero que podemos visitar directamente desde la interfaz web lo cual es mucho más práctico cuando hay algún problema y solamente quieres ver qué es lo que está sucediendo es genial monitores de eventos y aquí está en la documentación cuáles son las librerías que se usan en este momento para el el provisionamiento de de Helit y bueno eso es todo de mi parte si tienen alguna duda pueden mandarme un correo o contactarme también directamente por mi plus espero que como introducción haya sido relevante el hecho de que salt es una herramienta muy poderosa para hacer deploy y configuración de servicios pero de una forma también muy simple y con una ejecución extremadamente rápida espero que en publicaciones siguientes tenga configuraciones más complejas como OpenStack pero muchas gracias por ver el video hasta luego un saludo un saludo un saludo